Sin duda nos encontramos ante un cambio de época que implica convulsión social a todos los niveles. Quizás hay muchas cosas que no volverán a ser como antes, incluso en el aspecto del arte, la cultura y el entretenimiento. Las sanciones a causa del conflicto y la forzada polarización de los bandos en un tono de ¿Estás conmigo o estás contra mí? registran un nuevo capítulo. En esta ocasión, en el entretenimiento, al haberse cancelado dos conciertos del cantautor británico Roger Waters en la ciudad de Cracovia, en Polonia. ¿Cuáles fueron las razones para cancelar? ¿Y cuál es la respuesta del célebre músico? ¿Los detalles? A continuación. Voz de la Patria Grande La historia es esta. El ex líder de la banda de rock progresivo Pink Floyd está realizando una gira mundial titulada This is not a drill, que se podría traducir al español como Esto no es un simulacro, que se concibe como un concierto de despedida del legendario músico, el cual arrancó en marzo pasado y terminará hasta el próximo año. Con este concierto, el músico y su banda tenían programadas dos fechas en el Tauron Arena, de la ciudad de Cracovia, Polonia, pero los organizadores de estas presentaciones, Tauron Arena y la empresa Leibnizion Polska, anunciaron recientemente que habían decidido suspender las presentaciones. ¿La razón de tal decisión? Las polémicas declaraciones que el músico ha expresado, quizás como pocos, con absoluta libertad respecto a las motivaciones ocultas del conflicto en Ucrania y la manera en cómo se ha manejado la crisis por parte de Occidente. Para sus conciertos en Polonia, ya se habían apartado los días 21 y 22 de abril, según algunos portales especializados, de conformidad a fechas que mismo Waters había elegido para su presentación en el país eslavo. La empresa del entretenimiento hizo el anuncio de la cancelación de los conciertos por medio de Twitter, aclarando que no había sido el artista quien canceló las fechas, sino que fue la decisión de los organizadores. Al respecto, Roger Waters publicó en sus redes sociales que Lucas Wantuch, concejal de Cracovia, presentó una moción para que el ayuntamiento declarara al músico como persona non grata para la ciudad. Waters comentó cuáles son, en su percepción, las claras motivaciones para tales iniciativas, expresándose de la siguiente manera. Me quieren declarar persona non grata debido a mis esfuerzos públicos para alentar a todos los involucrados, en especial a los gobiernos de Estados Unidos y Rusia, a trabajar por una paz negociada, en lugar de escalar las cosas hacia un amargo fin. Además, el cantante agregó que, Si el señor Lucas Wantuch logra su objetivo y mis próximos conciertos en Cracovia son cancelados, será una triste pérdida para mí, porque he estado deseando compartir mi mensaje de amor con el pueblo de Polonia, algo que he estado haciendo en muchas giras a lo largo de una carrera que ha durado más de 50 años. Cabe recordar que, a inicios de septiembre, el compositor dirigió una carta abierta a la señora Olena Zelenska, esposa del presidente de Ucrania, en donde, entre otros cuestionamientos, hace referencia a una de las más famosas canciones de la banda Pink Floyd. En dicha carta recuerda una de las ideas expresada en las estrofas de la canción Wish You Were Here, donde reflexiona sobre las elecciones que cada individuo debe de asumir ante un conflicto bélico, si encararlos o esconderse detrás de las propias seguridades, sin afrontar la responsabilidad. Además, entre las ideas que expresan dicha misiva está el asunto de que no se apaga el fuego lanzando más combustible sobre la hoguera, en referencia a las medidas que Occidente propone como supuestas alternativas de solución. Roger Waters tiene una relación muy directa y personal con el tema bélico. Su padre fue un cristiano convencido y activista por la paz, quien posteriormente se iniciaría en la militancia antifascista, por lo que combatió en la Segunda Conflagración Mundial, perdiendo la vida en el campo de batalla en 1944, cuando Roger tenía cinco meses de edad. En su carrera artística ha sido recurrente la temática pacifista en contra de los conflictos bélicos, algo que ha quedado plasmado en una significativa parte de su obra, en la cual quizás la expresión más lograda fue en el álbum temático The Wall, El Muro, con el cual se produjo la película del mismo nombre. En ella se recrea el ambiente angustioso de Londres bajo las violentas incursiones de aviones de la Fuerza Aérea Alemana, además de no ocultar en lo más mínimo la desazón de un niño que crece con la ausencia de la figura paterna. A raíz del conflicto en Europa del Este, es uno de los pocos artistas globales que ha fijado una posición clara y que no ha ocultado sus opiniones y preocupaciones en favor de una solución pacífica, pensando en el sufrimiento de aquellos que viven en primera línea estos acontecimientos. La osadía de escribir a la primera dama de Ucrania ha desatado una serie de reacciones a favor y en contra, pero ha permitido al artista llamar la atención sobre los aspectos más cuestionables en la gestión del conflicto y le ha mantenido en una dinámica que brinda a los medios de comunicación globales abordar el tema. En el portal electrónico de su gira mundial se puede leer una extensa réplica que ha dedicado al famoso tweet que Olena Zelenska le dedicó a manera de respuesta por su primera carta abierta. Ahí quedan expresadas nuevamente sus preocupaciones y propuestas en favor de la pacificación. En ella confiesa que no se esperaba una respuesta personal de la primera dama, por lo que se sentía incluso bastante sorprendido. También comenta que así como él estudió arquitectura, tiene entendido que la señora Zelensky también tiene entrenamiento en esa misma disciplina. Por lo tanto, destaca al cantautor, es probable que compartan un interés común por construir cosas. Y expresa lo siguiente, Eso es bueno porque todos necesitamos enfocarnos en construir algo y obviamente ese algo es la paz de Ucrania. Posteriormente, acusa que las cosas quizás pudieron solucionarse unos meses atrás de no haber sido por la intervención de un tercero que ha hecho sus mejores esfuerzos para que la situación no se resuelva por la vía diplomática, sino todo lo contrario. Por cierto, que todos sabemos quién es ese tercero en medio del conflicto. Por otra parte, es plenamente reconocido el papel activo que Polonia está jugando en medio del conflicto. En su territorio es en donde se ha acogido a la gran mayoría de refugiados, en vista de que tiene una frontera común con Ucrania. Y además, la OTAN ha entregado una significativa proporción de las ayudas bélicas al país eslavo por medio de la frontera común con Polonia. Quizás para los simpatizantes del cantante, como la gente que cree en la no violencia, sea recomendable consultar el contenido de dicha misiva de respuesta final a la primera dama ucraniana, en donde se recuerda lo ocurrido en 1962 con la llamada crisis de los misiles. Esta situación recuerda bastante al actual escenario de dos potencias militares enfrentadas. Pero destaca Roger Waters los significativos esfuerzos de los líderes de la URSS y de los Estados Unidos, es decir, Nikita Khrushchev y John Fitzgerald Kennedy, de hablar insistentemente vía telefónica de manera sobria, educada y respetuosa. Fue lo que permitió que la diplomacia actuara y se disolviera la amenaza. Recuerda el artista británico que también tuvo mucho que ver el hecho de que el oficial naval de la Armada Soviética, Vasily Arkhipov, se rehusó a dar la orden de ataque para soltar los instrumentos bélicos, con los cuales se habría desencadenado el colapso del mundo entero. Es por ello que Arkhipov se reconoce como un auténtico héroe que nos recuerda que todos los esfuerzos son pocos para alcanzar la paz. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande